Hola, ¿cómo están? Les quiero decir que estoy muy, muy contento porque, ¿qué creen? Me acaban de hablar por teléfono que me acaba de llegar una Mac que acabo de comprar hace unos días. Y si ven ustedes, lo que yo estaba haciendo ahorita es ver videos de cómo iniciar en YouTube. Y es lo que voy a hacer. Estaba apenas limpiando mi laptop vieja, una Lanix, que no sirve para nada, que es basura. Y me acaban de hablar que llegó mi paquete con mi nueva Mac. Entonces, ahorita les aviso cómo me pasó. Viene bastante sellado. A guardar esto que luego se ocupa por algún detalle de, no sé, de golpe, maltrato. Oye, no viene protegida con nada. Pensé que te iba a traer este, como espumita o esas de poliuretano, los que parecen chetos. Viene con su ticket. Me salió barata. Fue una gran promoción que agarré. Y, pues, vamos ahora a abrirla. Trae su ticket de compra, que me imagino que es para la garantía. Vamos a guardarlo aquí. Y, ya le estamos abriendo aquí la nueva adquisición. Vamos a ver. Wow, tiene como colchoncita la tapa. Y, pues, aquí está la computadora. Vamos a ver. Vamos a sacarla. Viene enterita, viene todo, no viene golpeada. Vamos a ver la detrás. Está completa. Trae su cargador, su manual. Vamos a abrirla. Vamos a ver. Sí, las famosas calcomanías de Mac o de Apple. Y, como se diga, información de la computadora. No sé, un certificado de regulación. Pues, un pequeño manual. Le damos alguna de las características. En nuestro escritorio. Etcétera. Y, pues, eso es lo que trae. La cajita está, está en topado. Y, vamos a abrir esta. Bueno, la voy a pasar acá, donde tengo mi escritorio. Vamos a abrirla. Voy a voltearla. Vamos a ver. La desempaqué. La encendí. Español, Latino y México. Continuar. Aquí hay las redes. Vamos a conectarme a mi red. Listo. Vamos. Conectando. Ya le metí la cuenta. Ya le metí todo lo que hay que meterle para poderla utilizar. Y, ahorita, enseguida vamos a estar buscando algunas aplicaciones. Por el momento, mi laptop antigua se va a ir a un lado. Con estas con las que voy a editar los videos. Es una de las razones por las que la compré. Y otra, pues, porque ya tenía muchas ganas de una laptop de estas. Está súper bien. Y estoy empezando a buscar programas para editar videos que voy a estar subiendo a mi canal. Y, por el momento, a falta de dinero, voy a iniciar editando con esta aplicación que es gratuita para estas computadoras. La usa un amigo, Cristian Estilo. Y, pues, le funciona bien. Y, vamos a ver qué y qué tiene instalado. Vamos a hablarle a Siri. Oye, Siri. Te oigo alto y claro. Dime. Abre YouTube. Esto es lo que encontré en Internet sobre Abre YouTube. Creo que no tiene la aplicación. Abre Facebook. Parece que no tienes ninguna app llamada Facebook. Podemos ver si está en App Store. Busca Facebook en App Store. De acuerdo. Buscando Facebook en App Store. A ver. Pues, no me parece. Ahorita, seguimos. Ahorita, seguimos. Ahorita, seguimos. Ahorita, seguimos. Ahorita, seguimos. Gracias.